¿Sabes que si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre inclusive podés votar? Si renovaste tu DNI antes del 30 de abril, consulta el padrón provisorio. Tenés tiempo hasta el 5 de junio. Si vivís en Capital Federal y tenés algún reclamo o no figuras en el padrón, acércate con tu DNI a la Secretaría Electoral Tucumán 1320 de lunes a viernes de 7.30 a 16.30 horas. Ah, no te olvides que las elecciones primarias son el 11 de agosto y las generales el 27 de octubre.